El Día D. Ha salido montones de películas, hasta lleno de libros que hablan de este famoso Día D. Durante la Segunda Guerra Mundial, donde se comienza desde el punto de vista de lo que hacen los aliados en el Día D, es este desembarco en Normandía. ¿Cuál es la importancia y se está celebrando hoy día, conmemorando en buena parte de Europa? Lo conversamos con Raúl Sol. Raúl, ¿cuál es la importancia del Día D? Bueno, para darte una idea, los europeos, digamos los aliados, que cuando digo en realidad no debería haber dicho europeo, los aliados porque Estados Unidos jugó un rol protagónico, lo llamaron D por destino, el Día del Destino, porque ellos estimaban que allí se juzgaba el destino de buena parte del mundo. Era un esfuerzo gigantesco por invadir o ocupar Europa y liberarla del nazismo, que ocupaba buena parte del continente. Y este día 6 de junio, 150.000 soldados fueron lanzados, algunos en paracaídas, otros, el grueso de ellos desembarcaron. Fue la operación anfibia más grande de la historia de la humanidad y comenzó la liberación de Europa Occidental. Y subrayo Europa Occidental porque ya el nazismo, las tropas alemanas, venían en absoluto retroceso en Italia. Ya se había liberado Roma, se había liberado buena parte de la Unión Soviética que había sido ocupada por las tropas nazis, de manera que faltaba. Y también ya las tropas nazis habían sido derrotadas en el norte de África. Rommel había ya vuelto a Europa. De hecho, Rommel fue el que estuvo a cargo de preparar la defensa de lo que se llamó el Muro Atlántico para impedir que desembarcaran, justamente repeler este ataque de los aliados. Y, como sabemos, un día 6 de junio, después de muchos problemas, sobre todo climáticos, mover a esa cantidad de personas en un canal de la mancha que estaba muy agitado. Y, para la gran mayoría de los soldados, entre el miedo, la espera, los nervios y un mar agitado, es decir, en los lanchones de desembarco, es decir, eran realmente muy complicadas la situación porque a muchos se les dio vuelta el estómago, pero finalmente desembarcaron y gradualmente pudieron generar una cabeza de playa lo suficientemente grande para avanzar, aunque con mucho más dificultad de lo que habían previsto, pensaron de que iba a ser más fácil, pero habían tomado muchas precauciones y tenían millares de buques, decenas, una cantidad enorme de aviones y con un desembarco que, en parte, fue el grueso, naturalmente, fue naval, pero también con paracaídas y lograron consolidar una cabeza de playa y avanzar hacia el interior y tardaron, de todas maneras, casi un año en derrotar totalmente a las tropas nazis alemanas que opusieron una resistencia enorme, pero esto fue como el paso final, el comienzo, realmente el comienzo del fin. Sí, ayer conversamos un poco de esto y decíamos que, frente a los dos grandes, llamémoslo así, adversarios que habían, el caso de Alemania, por cierto, pero también estaba el caso japonés, se optó, en uno, por las bombas atómicas y en otro, por los desembarcos. Bueno, la bomba atómica no estaba lista todavía. No estaba lista todavía. Exacto. Entonces, digamos, afortunadamente no la pudieron usar, aunque hay quienes sospechan de que no la querían usar en Europa, pero eso son especulaciones. Lo cierto es que en esta conmemoración hoy, bueno, se comentó mucho que esta probablemente va a ser la última vez que veamos ahí a los veteranos, hombres que muchos de ellos ya están sobre los 90 años y es una cantidad cada vez menor de supervivientes y quizás el discurso más explosivo fue el del presidente Biden, que es un discurso curioso porque él no habló para los presentes, sino que habló, como suelen hacerlo los mandatarios, para su público en Estados Unidos y dijo, miren, aquí se está, digamos, esto está en directa relación a lo que está ocurriendo en Ucrania. No se puede permitir jamás que un dictador invada y destruya a una democracia. Y lo que estamos haciendo en Ucrania es justamente combatir a Rusia que tiene ese tipo de aspiraciones. Pero el momento se puede juzgar como bastante inoportuno porque si hubo un desembarco en Normandía y exitoso es precisamente porque la Unión Soviética, que era un aliado central de los aliados y era parte de los aliados en la lucha contra el nazismo, había tomado el grueso de la responsabilidad, las principales derrotas al nazismo, derrotas militares, las infligió la Unión Soviética y desde Stalingrado, ciudad por ciudad, a costos enormes, el mayor costo de la Segunda Guerra Mundial en términos de víctimas, pero por lejos lo tuvo la Unión Soviética con casi 20 millones de muertos. Y no mencionar a la Unión Soviética y no reconocer su papel y utilizar esta ocasión particular en que combatieron juntos, fueron aliados y nadie puede decir que Stalin no era un dictador. Era, si digamos, Putin probablemente, también es un dictador, pero no viene al caso comparar cuál es más o cuál es menos, pero si se pudo combatir con Stalin y lograr la victoria, era lo mínimo, incluso no invitando a Putin, pero utilizar esta ocasión para atacar a Rusia desde ese ángulo, a mí me parece que es un poco, digamos, doblarle la mano a la historia. De hecho, ninguno de los mandatarios europeos, y estaban allí el grueso, hizo alusión a la situación en Ucrania, pese a que estaba ahí Zelensky y se lo ve en todas las imágenes, y bueno, él naturalmente fue recibido como lo que es, un aliado y un protegido de Occidente que está recibiendo una ayuda enorme, en fin, incluso se hicieron una serie de ofertas, ahí vemos al presidente Macron, y Macron acaba de señalar que le va a entregar aviones Mirage 2000, que es uno de los aviones más modernos que tiene la flota aérea francesa, a Ucrania, y que sus pilotos van a ser entrenados en Francia, de manera que Francia está jugando un rol protagónico, pero haber equiparado la situación de Ucrania con lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, puede ser considerado un despropósito. Ahora, lo que sigue, hay una lección que yo imagino que es relativamente evidente y obvia, frente a un grupo que intentó básicamente apoderarse del planeta, digamos, solamente se pudo enfrentar en términos efectivos cuando estaban efectivamente aliados, literalmente como tú lo mencionaste, cuando se produjo una alianza para enfrentar al nazismo y al ejército japonés, se creó una alianza de una serie de países europeos y los dos superpoderes grandes que existían en esa época, si podemos llamarlos así, estuvieron también unidos, que fue, como tú dijiste, la Unión Soviética y Estados Unidos. Son, por ejemplo, impresionantes, por ejemplo, el nuevo canto de amor a Stalingrado de Pablo Neruda es uno de los poemas más extraordinarios, creo yo, que existen que tienen que ver con una situación de guerra y ahí hay una mirada a los ejércitos estadounidenses que entran a apoyar a la Unión Soviética enfrentando a Alemania, que es incluso motivo la relación que había. absolutamente y por eso llama la atención que en una conmemoración como esta, que probablemente es la última grande histórica, van a haber conmemoraciones todos los años, pero esto como suele ocurrir con una fecha redonda, 80 años y con un número decreciente de sobrevivientes, ahí veíamos algunas imágenes de ellos, el grueso de ellos llegaron en silla de ruedas, bueno, este no era el momento para volver a levantar o levantar la situación que se vive en Ucrania, en la cual, por cierto, cada país y cada mandatario tiene el derecho a decir lo que quiera, pero yo me refiero exclusivamente a la ocasión, ahora, por cierto, en Europa Occidental esto tiene una enorme carga emotiva y la gente se emociona mucho y con toda la razón cuando ven a estos veteranos que en su juventud lo arriesgaron todo, más de 9.000 soldados occidentales murieron durante el desembarco, un desembarco que tenía enormes dificultades y que pese a todo con un coraje y con un sacrificio enorme como se reseña en tantos discursos restableció la democracia y la humanidad en el conjunto de Europa y que desde entonces ha vivido en paz salvo bueno, la guerra en la Chuboslavia y ahora en la guerra en Ucrania pero que ha tenido su periodo más largo de paz a lo largo de toda la historia del continente europeo sí eso eso lo han repetido varias veces y resalta y es bueno resaltarlo porque convengamos que la historia de Europa es una historia plagata de conflictos bélicos desde la época desde la época de la Edad Media y donde que se llevó el príncipe contra el rey del lado y en fin se han generado todas las situaciones imaginables sí, claro las guerras religiosas fueron terribles especialmente en Alemania Francia con Inglaterra tuvieron muchos enfrentamientos Europa ha sido un continente lleno de conflictos América Latina en contraste en términos de la relación entre países es una región infinitamente más pacífica de